Nosotros somos trabajadores y queremos ayudar a lo que hacemos por ustedes, por ti y por su familia. Todos somos afectados. ¿Saben por qué afectaron? Porque hay partidos políticos que quieren detener la justicia federal y los que no quieren hacer un diagnóstico. Hay justicia agraria, fiscal, laboral. La historia que se la cuenta nosotros. Nosotros no trabajamos. Lo que en realidad queremos es que los personas que están adentro y que no nos dejan hablar y que no nos escuchan son los que van a hacer un diagnóstico. ¿Quiénes son los partidos políticos? Que vengan aquí. Que vengan aquí. Que vengan aquí morrear. Que vengan aquí mirar. Aquí. Y entonces si decimos que el poder social tiene que cambiar. El poder social y todo. Tendremos que entendernos que vivén. Que vivén. Que no va a necesitar un equipo. El poder social y tiene que pagar.